Están llevando a otra parte los oídos de la gente Le están quitando sus adentros, sus misterios, sus espejos ¿Quién viene a mirarse en mi canción? ¿Quién viene al auxilio de este amor? Están llevando a otra parte las miradas de la gente Va penetrando por sus ojos ese mundo tan distante ¿Quién viene a mirarse en mi canción? ¿Quién viene al auxilio de este amor? ¿Quién viene al auxilio de este amor? ¿Quién viene al auxilio de este amor? Están robándolos de siempre, desde afuera, desde adentro La comunión de los humildes, casi un sueño de otro tiempo ¿Quién viene al auxilio de este amor? 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 ¿Quién viene al auxilio de este amor?